Camarón y atún, los productos más beneficiados, actualmente pagan un 3.6% de arancel para ingresar a la Unión Europea. El día que entra en vigencia el acuerdo comercial, que esperamos sea el primero de enero, ese arancel pasa a cero. El bandano también pagaba aranceles, por tanto dejó de ser competitivo y perdió mercado en Europa. Aspiran a recuperar una cuota de mercado que llegó a ser casi el 40% y que hoy está en alrededor del 23-22%. Esos tres productos están consagrados con este nuevo tratado comercial. La mirada ahora se pone en los nuevos productos, que tienen potencial, pero que no tienen valor agregado. Muchos de ellos son snacks que se derivan del banano, otros elaborados que se derivan de la pesca, otro tipo de enlatados. Por ejemplo, todo lo que es no solo banano, plátano, producto de gran calidad que ya se exporta al mercado mundial y que tiene una importante presencia y que podrá ampliarse en el mercado europeo. Y otros productos de la oferta exportable de la economía popular y solidaria. Se habla específicamente de productos de la manufactura, como artesanías, por ejemplo, y de la metalurgia, en donde está todo por hacerse. Y cuando se habla de que está todo por hacerse, inmediatamente se entiende que se habla de inversión. Pues para mejorar un producto terminado hay que traer tecnología y mejorar procesos. En el marco de este acuerdo hay un convenio de financiamiento para el objetivo. Ese convenio contempla un programa por 10 millones de euros. Lo ejecutarán FedExpo, ProEcuador y la Corpei. La contraparte tiene que ponerla a la empresa privada. La contraparte del Estado va más allá de dinero. El aumento de la carga impositiva también, las regulaciones laborales, no necesariamente del salario, pero de las regulaciones en torno a la contratación y la adaptación de la mano de obra que impide un crecimiento más agresivo de las empresas. En cualquiera de las formas, todos, empresarios y Estado, coinciden en que este acuerdo es una acertada política de Estado. Luis Antonio Ruiz, 24 Horas.